Saludos, soy Mira del Alto Consejo Pleiadiano, trabajo a tiempo completo con el Consejo de la Tierra. Estamos muy ocupados ahora, como bien podrás imaginar. Estamos ayudando como vigías, como parte del equipo de luz, para capturar a los perpetradores de los actos malvados que se cometieron recientemente en Maui. Hay muchos a los que hay que tener en cuenta, y no permanecerán en la tierra. Es parte de la gran limpieza traer la verdad y la luz. El mal ya no puede ser enterrado ni dejado de lado. Tiene que salir a la luz para que todos lo vean. El planeta necesita entender la verdad. Necesita verlo a la vista. Nosotros en los reinos de la luz estamos supervisando todo lo que está ocurriendo ahora y que necesita sanación y limpieza. La humanidad ya no puede proceder como avestruces con la cabeza enterrada, sin prestar atención a lo que sucede a su alrededor. El juego se ha acelerado, por lo que suceden cosas por todas partes que hay que observar y prestar atención, para poder esquivar lo que hay delante de ellos. Hay muchos espectáculos paralelos que están generando estas revelaciones. Lo que la humanidad está empezando a ver es que hay seres en el planeta que no tienen corazón ni alma. Si tuvieran corazón y alma, nunca podrían dañar a otro ser humano. Como ven queridos, es con el amor y la luz que estamos limpiando la tierra. Este es un gran despertar para toda la humanidad. Los humanos ya no permanecerán congelados como estatuas cuando ocurran ciertos eventos. Entrarán en su pleno ser de poder y luz. La oscuridad será aclarada y eliminada de esta manera. Es la única forma. Los corazones humanos han sido activados con energía crística que estuvo anclada hace dos mil años cuando Yeshua caminó sobre la tierra. Estas energías surgieron antes de su llegada y continuaron durante su partida. Estas energías activan y tocan los corazones de los seres con alma. Comenzarás a sorprenderte de la cantidad de seres que han estado viviendo en la tierra sin alma. Son aquellos que tienen miradas en blanco y no parecen responder a las emociones humanas como el sufrimiento y el dolor. Amados, su destino está con ustedes. Su futuro es la luz. La luz es la creación de lo nuevo. Reúne altas frecuencias, conciencia e intenciones para versiones de vida nuevas y mejoradas. Ya no estarán aprisionados en un mundo material, sino que volarán a la quinta dimensión y más arriba para regresar a casa. Por favor, hagan lo mejor de cada día y no se pierdan en la preocupación, la confusión y la ilusión mientras este viejo mundo se disuelve ante ustedes. Su realidad ha cambiado y están cambiando su realidad. Son los co-creadores de la nueva tierra. Soy Mira, amándote con todo mi corazón. Soy Mira, amándote con todo mi corazón. Soy Mira, amándote con todo mi corazón Spin Deeper. ¡C Gracias.